¿Qué pasa si el IBEX es el sector bancario y el sector eléctrico? Yo creo que si hablamos del IBEX en su conjunto yo creo que es complicada. Al final el 45% del IBEX es el sector bancario y el sector eléctrico y según los otros sectores pesan incertidumbres bastante grandes. Lo cual nos obice, y lo hemos visto en la primera parte del año, para que 20 de los 35 valores del IBEX 35 experimenten revalorizaciones y lo están haciendo bastante bien. Entonces para el IBEX es un conjunto complicado, viendo valor por valor yo creo que es un futuro más halagüeño. Nosotros lo que planteamos es, nosotros somos especialistas desde hace bastante tiempo, pero ahora lo vemos bastante bien también, en compañías de pequeña y mediana capitalización. Creemos que es donde podemos aportar más valor, son compañías familiares en las que tenemos accesibilidad y creemos que en los últimos años todo el mercado español, pero las pequeñas y medianas compañías especialmente han estado, por decirlo así, dejadas de la mano de Dios. No han despertado mucho interés, primero por tener la marca España y segundo por capitalización. Y si creemos que hay compañías medianas y pequeñas dentro del índice español que han estado, han funcionado muy bien en cuanto a resultados estos últimos años y que creemos que lo van a seguir haciendo bien y encima están atractivas en relación o en ratios. Pueden ser Europac, Vidrala, OHL, Tubacex, esas son las compañías que nos gusta, puede ser catalán o occidente y a nivel europeo, sector asegurador, tanto Allianz como AXA también nos gustan bastante. El gran valor que está en el IBEX es Técnicas Unidas, Técnicas Unidas es un valor que nos gusta bastante, en tanto en cuanto a niveles de ratios está atractiva, no está especialmente cara, está cotizando unas 11 veces PER. Es una compañía que tiene un balance saneado, tan saneado que tiene una posición de caja de 720 millones de euros y que en estos primeros meses del año ha conseguido el 75% del objetivo de contratación que se había previsto para el conjunto del año. Entonces sí creemos que este valor que apenas ha subido un 2% este año en cotización, es verdad que frente a la caída del 4% del IBEX, pero sí creemos que tiene bastante potencial. Está hablando mucho clientes, periódicos, analistas, mucho últimamente, de una supuesta burbuja en renta fija. Nosotros si vemos, si hay burbuja en renta fija, la vemos más en renta fija alemana y americana. Son activos que han servido de refugio en los años muy malos de bolsa, con lo cual estos bonos se han regularizado con bastante fuerza y en estos últimos meses son bonos que también se han regularizado con fuerza por la gran liquidez que ha habido en el mercado. Nos encontramos con el bono alemán rentando un 1,70% y con el bono americano rentando un 2,30% y un 2,40%. No creemos que haya mucho valor ahí, dando cuántos son bonos, por ejemplo el alemán, que está muy cerca de los niveles de tipos de interés reales negativos. Entonces no vemos ahí mucha lógica financiera. Si vemos más valor, por ejemplo, en el bono español, italiano, el bono irlandés, que son países que están realizando reformas, por cierto, esas reformas están empezando a dar sus frutos, están empezando a ver, y que son bonos que están rentando en niveles cercanos al 5%. Entonces sí queremos que tienen más lógica financiera, bastante más lógica financiera, que están en renta fija americana o alemana. Pasaría por lo seguro, bueno, yo creo que sería una solución bastante definitiva, lo que pasa es que yo creo que es poco viable desde un punto de vista del que va a hacer el sacrificio, que es una vez más Alemania. Entonces sería una solución prácticamente definitiva, pero muy poco viable. Además lo estamos viendo aquí también en España, lo contábamos antes, el tema de las comunidades autónomas, ya incluso aquí en España con las comunidades autónomas tenemos nuestros líos entre cumplidores e incumplidores, que vamos a pedir eurobonos a Europa, lo que es lo mismo Alemania, Holanda, Finlandia o Austria, yo lo veo complicado. Otra posibilidad de solución sería reforzar o dar más mangancha al Banco Central Europeo. Yo creo que por ahí podría venir la solución. Es que nos olvidamos a veces de que el papel fundamental del Banco Central Europeo no es tanto el cuidar de la inflación como cuidar de la estabilidad del euro. Eso no lo olvidamos, y eso está grabado en negrita en los estatutos del Banco Central Europeo. Eso ha pasado estos últimos años atrás muy desapercibido, pero yo sí creo que en aras de proteger la estabilidad o contribuir a la estabilidad del euro se pueden hacer más cosas de las que se están haciendo, o de manera menos timorata por lo menos. Es un poco nuestra idea. Gracias.